Aquí estamos en el mirador de la base de la Catedral de Amicalola. Miren qué belleza. Aquí se ve mucho mejor. Mi mamá hizo el reto de subir las escaleras a 175 peldaños y los hizo con sus descansitos para no perderse esta maravilla de Dios. Aquí está lleno, lleno, lleno de respeto de gente. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.